hola que tal me vinieron a visitar a mi trabajo muchas gracias porque la verdad voy a necesitar de su ayuda en este vídeo hola amigos como están espero que se encuentren muy bien mucho gracias a su oportunidad mi nombre es elmer Hernández y si eres nuevo te invito a que te suscribas en el botón de ahí abajo donde dice suscribirse con unas letras rojas luego que estés suscrito te invito a que le des clic en la campanita esa te avisará cada vez que yo subo un vídeo y a la misma vez guys guys y mis niñas ya somos casi 600 suscriptores pero he visto que las vistas como que no van muy bien acorde al número de suscriptores y yo creo que muchos de ustedes no están activando la campanita de notificaciones así que lo voy a regañar y activen ya esa campanita de notificaciones va guys guys en este día de cuarentena hoy es un día sábado un día que no es muy movida un día que a veces lo paso un poco aburrido en el trabajo pero este día me asignaron dos apartamentos y como les dije es un día súper calmado y he decidido hacer un vídeo para mostrarles cómo es un día regular de la cuarentena la verdad muchos de ustedes se han afectado y sé que no están trabajando y otros están trabajando bien online dependiendo su trabajo yo me dedico lo que es a limpieza estoy trabajando desde octubre en este lugar ya llevo aproximadamente seis meses y ahí pues me toca hacer otras cosas de mantenimiento de limpieza en toda la propiedad de estos apartamentos y muchas veces me salen muchas veces suelen salirme en unos cuantos apartamentos para limpiarlos como en esta oportunidad estoy alegre porque me asignaron dos apartamentos así es que no voy a pasar aburrido en todo mi día de trabajo entonces quiero que me acompañe en este día de cuarentena en lo personal la cuarentena no me ha afectado mi horario de trabajo sigue con normalidad pero siempre tomamos ciertas precauciones por ejemplo uso mascarilla uso guantes así que el uso de mascarilla es cuando tú sales afuera y especialmente en lugares donde hay muchas personas entonces en esta oportunidad acompáñenme pero antes vamos con la industria en todo lo que emprendes entonces ya habiéndoles explicado lo que consiste en mi trabajo en esta oportunidad me enseñaron dos apartamentos y ya les voy a enseñar cómo son estos apartamentos yo creo que esta propiedad es un poco más cara porque por el área en el que estamos pero la misma vez los apartamentos son muy diferentes así es que les voy a hacer una media demostración de cómo son estos apartamentos y la verdad creo que a cualquiera le llamaría la atención vivir aquí vamos están listos para ver la cocina eso sí el apartamento está un poco sucio porque lo acaban de remodelar pero ese es mi trabajo hacer la limpieza de los apartamentos recién modelados para que sean disponibles para los nuevos alquilinos así que vamos y aquí comienza la magia esto es lo que es la cocina super fancy super elegante estoy notando de que esta cocina es un nuevo modelo nunca había visto una este es un apartamento recién modelado veo que le han puesto hasta una plancha para que calienten la tortilla estos son los refrigeradores el lavamanos y se podría decir que el panty esta es la sala super grande aquí es la puerta principal se podría decir que aquel espacio donde tengo las herramientas de limpieza podría ser el comedor y este es el corredor citó que divide los cuartos este es el baño principal que tiene lo que es una tina tiene un baño por cierto tienen son nuevos siempre son los que siempre tienen un plástico que si es la demostración de que son nuevos y este es el ac está bien por lo que veo este lo renovaron con nuevo diseño trae las cabezas ahí está el cuerpo de su servidor este acá para que guarden sus cosas ya sea su piel de dientes pasta no sé acá traen supongo que es tipo mini closet que está en el corredor citó este es un cuarto la verdad no sé si es bueno no sé no tiene el exterior no tiene una luz una luz y eso es como el el closet se le llama el el walking closet que significa que puedes caminar dentro entonces por lo que veo oh ya encendí la luz entonces este es el cuarto principal que tiene un closet super grande y aparte cuenta con un espejo y este es el cuarto principal este es el tamaño no está se podría decir que está regular pero tiene también un walking closet que es que les dije que significa que es un closet donde puedes entrar y caminar y guardar todo lo que tú quieres la verdad que es muy grande y este es el baño de este cuarto este contiene un shower que es súper diferente a la tina este es el espejo aquí está su guapo tiene algo para que guarden sus cosas cepillos de dientes que se yo igual tienen abiertos el diseño y como les dije siempre es nuevo entonces ya les enseñé el primer apartamento que me toca hacer en unos minutos les voy a enseñar el otro así es que los veo con una hora porque tengo que limpiar el apartamento y 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 voy a echar gas porque siempre lo dejo vacío y nos vamos a ir a soplar afuera aquí alistándome en esta mascarilla parezco un pájaro y 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 ok guys gallos ya salí del trabajo como pudieron ver anduve soplando y los últimos edificios estaba muy difícil y no sé qué es lo que tenía como tuna lo que había en el suelo entonces me picaba y medio ustedes vieron que me tuve que lavar ahí y pues ya voy para la casa aquí está mi mami y 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